hola buenas hago este vídeo para que veáis que ya he limpiado el vivero y aparte de eso por unas conclusiones que he sacado yo porque si los vídeos que hice de primeras cuando empecé con el vivero el que lo haya visto ya viste que a la hora de poner las semillas lo hice de varias maneras aquí en estos cuatro primero lo hice despacito con mi tiempo repartiendo bien las semillas cada dos centímetros una semilla para aprovechar por si brotaba todo que estuviera más repartida y estuviera más como se diría más colocado más o menos y como podéis ver hay muy pocas hay una dos cada metro cuadrado quizá hayan 10 15 cada metro cuadrado de tierra o sea muy pocas luego pues también me tiré mucho tiempo poniéndolas entonces ya cuando luego otra cosa también es que habían pocas que tenían rabillo cuando en esto conforme iban pasando los días que por cada cabellón tardaba un día y luego otro día al tercer día pues ya las semillas empezaron a sacar mal rabo porque las tenía con humedad y luego ya aquí el último que estuve poniendo pues ya se ve algo más a lo mejor de pasamos de una 20 por metro cuadrado unas 40 pero luego ya cuando acabé este me cansé y tenía muchísimas semillas no había puesto ni la mitad de la semilla ni un cuarto ni una cuarta parte entonces que hice pues que iba haciendo las zanjillas como podréis ver los vídeos anteriores iban haciendo las zanjillas con el dedo y ya la iba esturreando iba echando 7 8 semillas por cada 2 o 3 centímetros entonces aquí ya se puede observar que aunque hay zonas que están más pelotonas todavía siguen habiendo huecos y esto a qué se debe no es por la tierra ni por la humedad se debe a que ya la semilla que ya estaba removida y tenía rabillo esa casi siempre es certera esa a lo mejor un 80 o un 90 nace pero qué pasa con la que estaba cerrada pues que al ponerla y luego las caloras que hicieron se coció no tiró que no quito de que en esa zona todavía ahora que quita la hierba nazcan algunas que he visto algunas naciendo pero mirad aquí estos tres últimos como ya hay más plantas ya que lo hubiera hecho todo así pero claro también hubiera necesitado más semillas esto es para que aprendamos juntos cuál sería la mejor forma de ponerlo así ya sabemos que lo primero sería la hierba ocuparse de las semillas que tenga la tierra y el segundo punto pues ya sería pensárselo mejor y quizá haber puesto plástico haber hecho agujeros si se quiere poner la tierra yo ya este año quedo escarmentado y a partir del año que viene tenga que comprar arveolos tengo unos pocos desde luego pero aunque tenga que comprar más arveolos prepara una buena turba porque esta tierra también es verdad que aunque es buena para la raíz no es buena para la brotación porque no aguanta la humedad el tiempo suficiente para que brote o para que no se cueza la semilla entonces el año que viene buscaré una turba más una turba que sea para esto que es lo que tenía que haber hecho pero bueno hay que probar cosas nuevas como digo yo y como dije que con mil plantas más o menos me conformaba que es lo que necesito para una finca de un amigo mil plantas van a ver o sea que el éxito no es una cosa que ha sido fenomenal pero bueno el apaño está hecho con la planta que va a ver entonces pues era eso para que vierais que muchas veces lo que había dicho en el vídeo anterior la planificación sobre todo si quieres que salgan bien las cosas desde el principio planificalo y hazlo bien desde el principio esto no está planificado esto es para que veáis que es una semilla fuerte que si queréis hacer un vivero y seguir los pasos como los tenéis que seguir la semilla no os va a fallar siempre que hagáis los pasos bien y bueno pues para que no haya visto los vídeos aquí os dejo aquí os dejo la imagen también de las de hace dos años que ya todos la conocéis para que no digan oye que nos está enseñando cuatro yerbajos que no sabemos ni siquiera si son cornicabras si son cornicabras aquí tenemos aquí tenemos la idea anterior es la de la prueba del año pasado de germinación o sea que está demostrado que si son cornicabras y van a crecer que no veáis que porque esté comido en hierba tenga hongos algunas y tenga cosillas que no va a salir ninguna si van a salir porque por eso he quitado la hierba para que se aire la planta el hongo se seque y naturalmente pues la planta va a tirar pero en todas maneras ahora dentro de dos o tres días cuando se retire el mal tiempo vendré con la sopladora una carga de cobre y desde la misma puerta me lo curoto con el cañón que he hecho tengo que andar dos pasos para adentro yo lo andaré y lo dejaré bien curado si no un atomizador chiquitillo de bolsillo como digo yo de dos litros ya se verá pero que con cobre lo voy a curar no os preocupéis y ya está pues daros las gracias por seguir mi canal y ya de últimas para rematar os voy a enseñar las plantas que estas no son de semillas y son compras estas plantas las puse de primera mirad que planta esta planta con lo que está creciendo seguramente este año ya la injerté estas dos y estas fueron a arrancar les decían que la cornicabra el trasplante no lo aguanta y que se mueren digo no si se hace en su fecha y cuando la savia está baja la planta tolera un trasplante siempre y cuando no sea muy vieja porque no va a llegar al final de la raíz por muchos rescabes estas plantas pues las puse con tendrían en el campo dos o tres años en el campo una acilla salvaje en diciembre antes de la o o febrero antes siempre de la brotación que la luna esté en menguante para que la baja la savia esté en menguante también pues la arranqué me la traje y las puse y mirad si el primer año no lo pasaron muy contenta no tiraron mucho pero ahora ya está y yo que están bien agarradas van a tirar de a cojones y se van a poder injertar bueno pues un saludo para todos y espero que os gusten mis vídeos que no se haya suscrito si quiere que se suscriba y si no pues esto está a lo que cada uno quiera venga hasta luego